Pero mamá, entonces arriba hay una mujer, es parecida a ti mamá, es igualita y está haciendo cosas, y esa mujer habla y la gente muere ¿Cuál es el tema de hoy? Alerta con el espíritu de Jezabel, es decir, con el espíritu de confusión Y esa mujer empezó a hablar, dice Y ella decía, a mí ningún santo me va a sacar de este lugar Porque esto es mi casa, dice que ella decía, esto es mi casa Yo nací aquí, yo vivo más de miles de años aquí Y esa mujer decía, no me pueden sacar de este lugar porque están separados Dios es santo hermano ¿Queremos ver la gloria de Dios en nuestro hogar? Entonces, si decimos que Dios es santo Hay que santificarnos también Se tomaba y entonces Débora dice ¿Dónde está mi mamá? Esta mujer no es mi mamá Y Débora dice, empezó a bajar, a buscarme Y me encontró aquí de rodillas, dice, orando Y entonces le dice, mamá, me habla Mamá, yo te dejé arriba No, hijita, dice que yo le digo Yo he estado siete días aquí ayunando, hija Yo hace dos semanas, yo ya no he subido al carro Pero mamá, entonces arriba hay una mujer Es parecida a ti mamá Es igualita Y está haciendo cosas Y esa mujer habla y la gente muere Entonces subimos Subimos, dice arriba Y de verdad la mujer dice ¿Cómo estaba que comía las cosas? Pedía una cosa, otra cosa Y cuando me vio entrar por la puerta Dice que dijo Que otra vez has vuelto tú Así dice todo prepotente Y en eso dice, yo le dije ¿Qué haces tú aquí? Y esa mujer Empezó a A reírse, dice, a reírse Y esa mujer empezó a hablar, dice Y ella decía A mí Ningún santo me va a sacar de este lugar Porque esto es mi casa Dice que ella decía Esto es mi casa Yo nací aquí Yo vivo más de miles de años aquí Y entonces Cada vez que hablaba Como que se volvía más gorda Dice la mujer Ya empezaba a transformarse Ya no era normal Ahí estaba, dice Ronald Ahí estaba mi esposo Yo Débora Y Y esa mujer decía No me pueden sacar de este lugar Porque están separados En los hogares Ese espíritu está operando Es un espíritu jesabélico Jezabel está en los hogares Donde hay división Y donde hay un hogar Que no está unido Siempre ese espíritu jesabélico Se va a meter a destruir A matar Eso yo podía entender Hace un momento Seguía meditando Seguía meditando En el sueño Y el Señor Me hacía entender eso A su nombre Por eso es muy importante En los hogares Por eso es muy importante Que en los hogares Hermano Aún a nuestros hijos El que vive bajo nuestro techo Tiene que También Si tenemos que doblar rodillas Tiene que aprender A doblar rodillas Un visitante Un sobrino Un primo Que vive en tu hogar Si vive bajo tu techo Si come en tu mesa Y no quiere Servir a Dios Que triste hermano Tienes que hablarle Las cosas tal cual son Ya no estamos en tiempo De estar Tolerando al pecado Hermano Una cosa es Amar al pecador Pero otra Muy distinta Tolerar su pecado Si tienes que meterte A ayunar Tres, cuatro días Para que Esa persona Que no quiere Servir a Dios Está Hermano ahí Hazlo Que no sea El dicho Que diga Sabes que te largas No Métete a ayunar Dile Señor Yo entro con este propósito Si él En su corazón Está endurecido Y no quiere Servir a Dios Señor Que él mismo Diga Sabes que Me retiro Pero no Que sea por Lo que tú Le estás botando Ponte a ayunar A orar Nuestro hogar Hermano No puede estar Dividido Por eso Que no vemos Tantas promesas Que Dios Ha hecho Con nuestras vidas Pero no vemos Hermano Porque el enemigo Se ha metido Y está ahí De glotón Comiendo Si dice Están separados Por tanto Nadie Me puede sacar Porque el Espíritu Santo Es el que convence Hermano Al pecador Pero si esa persona Dice A mí no me hables De Cristo Yo no quiero Saber nada Muy bien Te amo Te quiero Siempre serás Bienvenido A esta casa Pero si tú No quieres saber Nada Con el Dios Que yo sirvo Las puertas De mi hogar Están abiertas Si viene de visita Pero quedarte aquí Y no querer servir Al Dios Que yo sirvo Tiene que circular Está haciendo Está haciendo tráfico A su nombre Aunque algunos digan Usted ya es muy dura Exagerada Extremista Dios es santo Hermano Queremos ver La gloria de Dios En nuestro hogar Entonces Si decimos Que Dios es santo Hay que santificarnos También No solo aquí En la iglesia Hermano Usted viene aquí A la iglesia Adoras a Dios Le lloras a Dios Pero tu hogar ¿Cómo está tu hogar? Primero Dios Pero tu hogar ¿Cómo está? Mientras salimos En la casa En fiesta Toman Fornican Adulteran Tú llegas Y el mismo La atmósfera Está pesada Y uno dice ¿Pero por qué? ¿Hasta cuándo hermano? Es tiempo De santificar Nuestro hogar Algo me impactó Cuando una noche Mi hermana Y mi cuñado Vinieron Bajamos a orar Estuvimos orando Y el Señor Me habló Y me dijo Tres días de ayuno Ellos tienen que hacer Toda su familia Luego Dile Me dijo A mi siervo Que agarre aceite Y unja su casa Porque esa casa Que él vive En lo espiritual Esa casa No le pertenece A él Y yo no entendí Porque esto para mí Es una revelación Nueva Hermano Yo dije Pero Señor ¿Cómo es esto? No Yo no te entiendo Y me quedé Me rascaba la cabeza Espíritu Santo ¿Me entendés? Porque no te estoy Entendiendo Tal vez así Hablando Físicamente Él dice No esto es mi casa Pero en lo espiritual Hay un espíritu Que gobierna Y esa casa No le pertenece A él Wow Yo me quedé Santo Dios ¿Le digo o no le digo Lo que me está diciendo? Y hermano Y salimos Pasados dos días Creo salimos A Chancay Pero Era un domingo Su primo de mi esposo Es policía Él nos llevó Porque Ese día Creo No hay Nadie puede circular Con Con vehículo Particular Y entonces Como él es policía Al menos Nos puede Llevar Y no hay problema ¿Verdad? Entonces Llegamos a su casa Y entonces Débora Y dice Mamá Al baño Bueno Acompañando a Débora Yo también Bajé Cuando yo ingresé Hermano Yo sentí Una presencia Así de De soledad De tristeza Como que Esa casa Nadie estuviera Habitando Como una casa Deshabitada Por ahí estaban Sus dos hijos Ahí estaba El primo Su esposa Wow ¿Qué es esto Señor? ¿Por qué siento Esto? Y en el carro El Señor me habla Y me dice Así como ves Hay un espíritu Gobernando esta casa Wow Entonces Ya iba entendiendo Un poco más Lo que En días anteriores El Señor me habló Y un poquito Iba enlazando Y ahora con el sueño De Débora Para mí Yo dije Santo Débora es una niña Y que Ella agárra Yo le he contado Y yo le he contado Así salteando Pero ella me lo cuenta Así detalladamente Y esto mamá Esto así Así Una hora Casi me ha terminado De contar Y entonces Pum 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 Ahí O que tanto duele La patilla Y jálese Y se le va a ir El sueño A que quiero llegar Con esto hermano Si nuestro hogar Está dividido Por más que Ayunemos Por más que Hagamos vigilias No vamos a ver La gloria de Dios Por eso hay hermano Personas que han ayunado Toda su vida Hasta pastores Profetas frustrados Porque no ven La gloria de Dios En su hogar Así como vemos La gloria de Dios Aquí En la casa de Dios También en nuestra casa Tiene que estar La gloria de Dios Hay gente que dice Yo quisiera Vivirme en la iglesia Porque Ahí es paz Todo es amor Todos te abrazan Todos te besan Amén o no amén Pero cuando voy A mi casa Usted no sabe Hay guerra Las ollas Vuelan Pero es tiempo De que nuestro hogar Hermano También Este lleno De la presencia De Dios De quien depende No depende De Dios Porque cree Que usted Hermano Usted Hoy en día No se si medita Hay cristianos Amargados Ha visto pastores Cuando pasan Al altar Predican Renegados Molestos Tal vez como yo Dice Hijo del Dios ¿Por qué? Porque en el hogar No hay paz ¿Qué dice el corazón? De la abundancia Del corazón Habla De la abundancia Hermano Y todavía Tomamos la palabra La palabra dice Si dice Pero A un amargado Hermano Le va a ver En el rostro Por más que sonría A oreja A oreja Se le nota Y decimos Que yo soy así Yo he probado Eso Hermano Yo me acuerdo Un día Dije El día que está Usted renegando Agarra su espejo Y mírese Que usted mismo Se va a asustar Hasta susto Le va a dar No sé si Algunos lo hicieron A los que les gusta Renegar Hermano El día que usted Está renegando Váyese Métase al baño Y agarra el espejo Y mírese Usted mismo Se va a asustar Asustamos Hermano Traumamos A nuestros hijos Yo me acuerdo Un día Débora Me estaba viendo Así asustada Y con esa cara Me fui a ver Dios ¿Cómo no? Pues ¿Por qué cree Hay tantos niños Que están así Medio así No es que mi hijito Es especial No es especial Sino que usted Lo traumó Le dio epilepsia ¿Por qué cree? Porque usted Lo asustó Con la cara De De renegón De renegona Que yo soy Evangélico Y todavía dicen Yo de nacimiento Soy cristiano Fariseo ¿De qué sirve Que des gloria Yo que usted Mejor no diría Nada Tengo sangre judía De nacimiento De cuna De la panza Soy cristiano Pero tu testimonio Pero tu testimonio Dios mío De nada sirve Hermano Que hayas conocido A Cristo Desde la panza Según usted Usted no lo ha conocido Hasta el día de hoy Porque mi Cristo De la gloria Es un Cristo Que cambia El Cristo Que yo sirvo Es un Dios De misericordia Él no te condena No te dice Hasta aquí Llegaste Ya no puedes Él siempre te espera Con brazos abiertos Y te dice Levántate Yo sí Creo en ti Dice Porque yo pagué Con mi vida En la cruz Por ti Tú me Cuesta mi sangre Dice el Cristo De la gloria Que yo sirvo Pero el fariseo ¿Qué dice? Por ese carácter Que tienes Te vas a ir al infierno Yo ya me cansé De ti Es así Hermano Pero cuando Cristo Se habrá cansado De nosotros Nos olvidamos De las barbaridades Que hicimos En el pasado Yo me acuerdo Una vez El Señor me dijo Venían jóvenes Todo el tiempo Hermana Inma Óreme Me he vuelto a caer Yo le ministraba Al día siguiente Otra vez Me he vuelto a caer Yo dije Señor Yo ya me cansé Estos jóvenes Te han tomado De burla De broma Yo me cansé De estar orando Todos los días Señor Y el Señor Y el Señor Me dijo Enma me dijo Hijita Yo no soy Como tú Yo soy un Dios De amor Y de misericordia Cristo Jesús Si cambia Hermano Él si sana Y por qué no te sanas Me dirás El solo hecho Que yo camine Es por la gracia De Dios Año pasado Antes que empiece Esta pandemia Y todo eso Esto no hemos contado Con mi esposo Viajamos a Huancaya Me hicieron análisis Salió el resultado O sea Por el hecho Por qué Motivo Yo no podía Recuperar mi peso Por eso fuimos ¿No? Los resultados Salía Que A su nombre Que supuestamente Mi hígado Estaba Estaba Podrido Deteriorado Más claro En otras palabras Como decir Usted tiene cáncer Al hígado Cirrosis Pero Tenía Pero ya Debería estar Enterrada No sé No sé Por qué Estás Andando Mi esposo Tampoco No No lo testificó Así Yo tampoco Callé ¿No? Venimos Por eso Que mi esposo Le invitó Al hermano Que vino Al nutricionista Que Estaba enseñando Cómo alimentarnos Y todo eso Y ya Entonces El doctor Dice Con 40 De alcohol Con 40 De alcohol En el hígado Un borracho Muere con cirrosis 40 De alcohol Pero yo tenía 92 De alcohol En mi hígado No